El uso de abonos verdes o cultivos de servicio es algo fundamental dentro de lo que es la siembra directa y el productor lo sabe. En este material el técnico Oscar Dickel nos hablará sobre el uso del milleto, no solamente como cobertura sino también en su importancia con las raíces que van perforando el suelo. Estamos en una finca acá en Natalio en donde vamos a observar un cultivo de cobertura que es el milleto que nos ayuda a construir y reconstruir los perfiles de suelo. Este milleto que podemos ver tiene 40 días de desarrollo. El milleto desarrolla 4 a 5 veces más de raíces que la avena y la avena desarrolla 4 veces más raíces que el trigo. Está demostrado que el milleto tiene una gran capacidad de producir entre 15 a 20 toneladas de materia seca como cobertura de suelo, pero también produce 10 a 15 toneladas de raíces que perforan el terreno y crean los conductos para el ingreso de agua, para que la planta logre su oxigenación y a la vez una mejor absorción de nutrientes para su desarrollo. Nosotros hemos hecho una pequeña excavación de 30 centímetros al lado de la línea de siembra con un desarrollo de 40 días y acá podemos observar en la parte superior como tenemos una serie de raíces que tuvimos que sacar. Entonces estas raíces nos producen los canales para que se pueda introducir e infiltrar el agua. Para cargar 25 milímetros de agua precisamos 10 centímetros de suelo con capacidad de infiltración. Entonces si yo hoy quiero tener una capacidad de infiltración de 100 milímetros que me vengan poco tiempo, yo necesito desarrollar el sistema radicular dentro de las estructuras del suelo para que el suelo pueda drenar ese agua y tener una reserva mayor. Acá tenemos las tierras de la parte más profunda, que es un suelo que es brumoso, que no está compactado, porque tiene capacidad de retención, tiene aireación, tiene microflora. Al tener estas condiciones el suelo, nuestra planta no gasta tanta energía para perforar las capas duras y puede llegar a las profundidades y acceder a los nutrientes y a las aguas que tenemos más profundas. El uso de abonos verdes o cultivos de servicio y en este caso el milleto, además de favorecer a la protección del suelo, fertilidad, dinamización de procesos biológicos y mejora en la estructura, ayuda al productor económicamente a utilizar menor cantidad de herbicidas para el control de malezas. Ahorro en costos de limpieza e incluso una menor incidencia de plagas y enfermedades. Lo que nos aporta el abono verde solamente lo puede descubrir aquel que lo hizo, porque la diferencia es enorme. Hay lugares donde en la zafra que pasó hubo rindes de 800 a 1.200 kilos. Sin embargo, en donde se hizo los abonos verdes, aún en esa circunstancia se alcanzó 3.000 kilos por hectárea y más.